Estamos en Expo Transporte 2012, bienvenidos al stand de Renault Trax. Hola, buenas noches. Gracias por haber venido a la Feria de Transporte de 2012 en Buenos Aires. Bueno, en primer lugar quiero comentarles un poco cómo es la realidad de Renault Trax en Argentina. Nosotros somos una marca que ha comenzado a desarrollarse muy fuertemente desde el año 2004 a la fecha. Tenemos un plan de negocio muy ambicioso y de largo plazo. Producimos nuestros camiones en Uruguay y que cumple con todas las características del Mercosur. Y realmente estamos día a día trabajando en continuar elevando el desarrollo de nuestra red, que ya la tenemos completa en un 100% en todo el país. Y que hoy consta de unos 11 concesionarios, todos con instalaciones y personal continuamente capacitado por Renault Trax. Nuestros productos cumplen una amplia gama. Van desde camiones Midlund, que son semi-pesados, a camiones de larga distancia, como el camión que tengo a mis espaldas, que es el Premium 440. Hoy es un vehículo que tenemos con un equipamiento top, incluyendo una caja robotizada llamada OptiDriver. También tenemos productos para la construcción y la minería. Un Premium 326x4, que es ideal para la construcción urbana, así como el Paramixer. Y el Kerax, que es un camión con mucho prestigio en el sector minero o el transporte extra pesado. Un paquete de servicios anual que se llama Paqueme Pro, tenemos sistemas de extensión de garantía. Bueno, una cantidad de herramientas que le dan más tranquilidad y visibilidad al usuario. Por supuesto, también nuestra red de concesionarios dispone de distintas herramientas financieras, tanto propias como del sistema financiero con tasas subsidiadas, que, para ser sinceros, hoy son muy, muy competitivas y que es una característica que tenemos en nuestra gama de productos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!